Por 21 años consecutivos, los niños de las escuelas a nivel nacional llevan a cabo el Congreso Infantil. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dio la bienvenida a los menores junto a la Secretaria de Educación. Posterior a esto, dio inicio el cabildeo. Tomaremos en cuenta a partir de nuestra sesión plenaria de mañana mismo las decisiones que ustedes acuerden, porque mi esposa y yo estamos comprometidos a la que la voz de los niños de Honduras en el Congreso Infantil se escuche y trascienda, se valore y se haga respetar. Hemos trabajado estos años con la visión puesta en los niños y en los jóvenes a fin de devolverle el país que se merecen y que con su ayuda, seguro estoy, contribuiremos rápidamente y lo consolidaremos en el cercano futuro. Es una gran responsabilidad porque ustedes están representando a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de este país. Esa representación es fundamental que este tiempo que ustedes están decidiendo leyes a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo aprovechen al máximo. Las iniciativas presentadas por estos pequeños parlamentarios son parte de la realidad nacional que se vive en el país, como la inseguridad en los centros educativos, el bullying y también manifestaron su preocupación por el medio ambiente. Se necesita seguridad en los portones para que los niños puedan estar seguros y los muros más seguros. Estamos sumamente preocupados por el aumento de acoso escolar o bullying que se está dando en la sociedad y de forma particular en los centros educativos. El hecho de que los salones de clase estén perdiendo ese ambiente de convivencia y cordialidad que los caracterizaban. Por tanto, presento moción para el decreto número 96-2014 y publicado en el llave oficial a la Gaceta. Lo que contiene la ley contra el acoso escolar se ha relamentado de manera inmediata porque una ley sin su reglamento no da los frutos despedados. Los menores también aprovecharon este espacio para poder enviar un mensaje a los políticos del país, sobre todo a hacer un llamado en este proceso electoral a que las propuestas sean reales, a no mentir y sobre todo a no ser corruptos. Yo espero de ellos que no mientan, que no sean mentirosos, que no sean corruptos, porque lo que más necesitamos en este país es alguien que nos guarde. No, yo lo único llamado que les haría es que cumplan y que cuiden nuestro planeta. Las iniciativas aprobadas en esta legislatura son ley y deberán ser respetadas y cumplidas luego de su publicación en el diario oficial a la Gaceta. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Deilerita.